bueno ya casi una semana de no haber subido vídeo y todo gracias a que tuvimos una importación esta semana pasada fue algo bastante pesado fueron casi cuatro o cinco días de trabajo constante desde aclimatar los peces desparasitarlos verlos fue un caos total pero bueno ya estoy aquí de vuelta si quieren ver cómo me fue en esta importación hice un directo y está en el canal ahorita en la descripción se los voy a poner para que lo puedan ver todos los peces que nos llegaron sin más iniciemos el vídeo el tiburón pangasio es uno de los peces más comercializados en méxico es por eso que el día de hoy es mi intención darte a conocer todos los requisitos básicos para poder mantener esta especie comencemos el pangasio es un pez del orden siluriformes de la familia pangasidai originario de los grandes ríos y cuencas del mecón y poco a poco fue introducido en sistemas cerrados con fines de acuacultura su reproducción en méxico se da principalmente en el estado de morelos forma parecida a la de un tiburón y su bajo costo en el mercado lo hace muy atractivo para los cobistas sin embargo las autoridades mexicanas como sacar para han prohibido la importación de esta especie debido a la falta de control de población de la misma dando como resultado la liberación de estos peces en lagos y lagunas donde eventualmente exterminan a los peces nativos zagarpa culmina a todo importador a evitar la comercialización de esta especie sin embargo es un pez que se reproduce constantemente en nuestro país y debido a que sólo se prohibió su importación la comercialización y reproducción de la especie continúa hablemos un poco sobre los cuidados que conlleva mantener este pez primero que nada debemos de tener en cuenta que es un pez que alcanza un tamaño inmenso si se le proporciona el suficiente espacio en acuarios convencionales alcanzan los 50 a 60 centímetros fácilmente y debido a la falta de espacio sufre de enanismo claro enanismo comparado al enorme tamaño que alcanza en libertad el cual puede ser mayor a un metro si deseas mantener esta especie debes de tener un acuario de por lo menos 800 litros claro en youtube o facebook podrás ver personas que tienen estos peces en peceras de 200 litros o menos pero su calidad de vida es muy mala son peces que se alimentan de todo aquello que les entre en la boca desde sus pequeños compañeros hasta frutas y alimentos secos para peces la temperatura debe rondar entre 25 a 28 grados con un ph neutro de preferencia y cuidar el amonio ya que sufre mucho con la subida de este su comportamiento es muy nervioso en mi opinión extremadamente miedoso en su etapa juvenil así que si el pez es lo suficientemente grande tendrá la capacidad de romper tu acuario por lo tanto el vidrio debe de tener un grosor de al menos 10 milímetros las diferencias sexuales de estos peces son casi nulas se dice que el macho tiene una coloración más oscura que la hembra normalmente la reproducción de esta especie es de manera artificial inyectando hormonas a la hembra y posteriormente ayudándole a sacar los huevos para evidentemente insertar el semen del macho y lograr una fertilización un dato curioso es que en países como vietnam se reproduce esta especie con fines de consumo lamentablemente el río de mecong es uno de los ríos más contaminados que existen así que comer un pangasio de este río no es nada recomendable además existen reportajes que confirman que los peces de cautiverio son alimentados en condiciones poco saludables e inyectados con hormonas para crecimiento rápido así que incluso los pangasios de cautiverio son poco saludables para consumo humano amigos suscriptor si viste este vídeo y has llegado hasta aquí es probable que tengas un pangasio en tu casa a pesar de que es muy poco probable que tengas un estanque para cuidarlo correctamente debo mencionarte que fue un error haber comprado este pez sin embargo la compra ya está hecha y el pez ya lo tienes en tu casa lo peor que podemos hacer es dejarlo libre ya que estaríamos dándole muerte segura a peces nativos de la zona así que no nos queda más que dos opciones donarlo para un acuario que pueda mantenerlo y exhibirlo al público o bien quedárnoslo y tratar de darle la mejor vida posible dentro de nuestras posibilidades así que espero que este vídeo te ayude a saber más sobre tu pez y puedas darle una modesta calidad de vida si te gustó el vídeo dale like y suscríbete al canal para conocer más sobre otras fascinantes especies yo soy alberto mejor conocido como aquaparotkin nos vemos en la próxima